Hola, amiguitos míos, y bienvenidos a un vídeo de los Sims sin Lizzie Increíble, ¿verdad? Creo que es la primera vez que hago, o la segunda vez que hago un vídeo de los Sims sin Lizzie Si no conocéis mi serie de los Sims con Lizzie, os recomiendo verla, os la dejo por aquí Y si queréis que haga pronto un vídeo con ella, pues decídselo a ella, porque no graba conmigo Yo quiero probarlo todo En el vídeo de hoy vamos a hacer una tortura, bueno, más bien un experimento social Que básicamente es una tortura, como todos sabemos ya En esta tortura, digo, experimento social, no vamos a clavar puñaladas fake Ni a hacer todo este tipo de experimentos sociales ridículos que no tienen ningún tipo de sentido Vamos a hacer algo con mucha más coherencia Y es que vamos a hacer que 100 Sims convivan en la misma casa hasta que mueran No vamos a hacer absolutamente nada, únicamente vamos a comentar lo que van haciendo Y vamos a ver qué puede suceder exactamente cuando 100 Sims se juntan en la misma casa Como sabéis, los Sims tienen el límite de 8 Sims dentro de la misma casa Sí, estos son 8 Así que vamos a tener que usar trucos para llegar hasta la cantidad de 100 100 pobres payasos que van a morir Este personaje me lo ha dado los Sims de manera automática Y creo que nos viene absolutamente perfecto Se parece a la de la feminacia original ¿Sabéis cuál os digo? La de pelo rojo es fantástica Lo único que le falla es el color de piel Listo, ahora sí que es totalmente igual Igualita Y de nombre vamos a poner experimento social La familia social Social tienen que ser para convivir tantísimas personas juntas Y van a vivir en el desierto Que es donde siempre hacen todos los experimentos Anda, si hay dinosaurios y todo ¿Qué coño? Vale, esa es la basura más pequeña que hay aquí Así que desmedidamente vamos a ir allá Van a morir todos Vale, esta casa viene la verdad es que perfecta Tiene todas las comodidades que puede tener una casa de tortura Es un baño pequeño con una ducha y una cama para dormir Pero no demasiadas cosas Lo suficiente como para que 100 Sims se mueran aquí dentro Bien, como os he dicho no voy a interactuar lo más mínimo con ellos Lo único que voy a hacer es añadir una y otra vez Sims Hasta llegar a la cifra de 100 Sims Vamos a ver que tal Según he leído había que abrir los trucos Y abrir Testing Cheats On Listo, ya los he habilitado Me siento hacker ahora mismo Y ahora el código era... Me he olvidado Vale, sims.spawn Y efectivamente aquí está Señorito Pero realmente parece el hijo o algo así ¿Pero qué? ¿Por qué va vestido como si fuera un príncipe? ¿Qué es el príncipe de Wakanda? ¿Es un pelirrojo que es negro? Esto no tiene ningún sentido biológico De acuerdo, ya tenemos a dos Así que hay que poner ahora a 100 Ah, y lo han llamado Jorge Fernández Tendrían que haberlo llamado Sergio Ramírez Vamos a empezar a añadir Sims Ya tengo dos Así que la toca Tres Cuatro Cinco Seis Estáis viendo como están empezando a incrementarse aquí ¿Os fijáis aquí? Siete Ocho Nueve Casa al completo No está ni lo más mínimo al completo Tú no sabes qué clase de logros estás diciéndome Es gracioso porque Me da el puñetero logro en plan de Ya está, ya está No puedo cazar más Sims No, no, amigo A ver, ¿cuánto tengo ya? Un, dos, tres Cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Veintiuno Veintidós Veintitrés Veinticuatro Veinticinco Veintiséis Veintisiete Vale Debo saber cómo se soporta el juego Cincuenta Sims Porque no lo tengo muy claro honestamente Me gustaría saber qué carajo están haciendo todos estos exactamente ¿Qué es lo que están aprendiendo? ¿Qué carajo es lo que están aprendiendo? Es que no sé ni quiénes son Entonces clicarlos es una locura ¿Qué están aprendiendo? ¿Por qué están haciendo todos cola? Ah Están haciendo cola para la librería Vaya que son Sims cultos Vaya, vaya Fíjate Están todos haciendo colita para ver Qué es lo que lee en la librería Y están aprendiendo Incluso Sin haber leído nada Están todos haciendo Una fila Sin plantearse lo más mínimo De por qué son cincuenta personas Viendo en este zulo En este zulo Vale Están todos haciendo cola para ir a la librería Mmm Ahora todo tiene todo el sentido del mundo Pero tenemos que ir a los cien sims No sé si lo aguantará Pero tenemos que intentarlo Cinco, cuatro, cinco, cinco Treinta y uno De dos De tres De cuatro De cinco De seis De siete De siete De ocho De ocho De ochenta Vale A ver cómo funciona el juego con ochenta sims Sienen todos queriendo aprender cocina Por algún motivo son todos sims cultos Que además les gusta la cocina Son todos Carlos Arguiñano Y lo peor es que están aprendiendo Lo peor es que si te fijas en sus barras Cómo suben Están todos aprendiendo Y mira esta Cómo anda Uh Vivo en una casa Vivo en un zulo de mierda Con ochenta personas Es increíble Cómo se llama esta Maldita sea No sé cómo se llama Esto es de embarazo No sé quién escogió el outfit Pero me encanta O sea Tiene este brazalete de egipcio Con estas Estos collares extraños Tremenda barrigaza Con un top Maravilloso Me gustaría saber cómo se llama Estos siguen en la calle En plan como si nada ¿Sabes? Vamos a saber los últimos 20 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 98, 99 Y 100 ¡Listo! Y el último fue Yolanda Yáñez ¿Por qué todos se apellían Yáñez? Ano Díaz Alonso Fernando Alonso Como podéis ver Como la única cosa que viene Dios mío Lo peor es que están aprendiendo Están aprendiendo a hacer cocina Porque están todos esperando A ir a la maldita librería Pero como que hay demasiada gente en la cola Se han bugueado Y están todos Aprendiendo cocina Sin tener ni idea De qué están aprendiendo realmente Y entonces me sale Habilidad de cocina adquirida Todo el rato Todo el rato Todos de cocina Claro, piensan Claro, somos tantos en casa Que tenemos que Aprender a cocinar Pero si cocinan todos ¿En qué? ¿En esta cocina de mierda? Porque literal Es una cocina de mierda ¿Desde cuándo se ha colado Este hombre aquí en medio? ¿Es como si fuera Persa? ¡Es Soleimani! Ahora solo falta Que tenga un Trump en casa ¡Oh! ¡Si está Trump aquí! ¡Míralo! La guerra de Estados Unidos Irán Por eso comenzó Porque el otro No le dejaba la silla A Irán Tiene todo el sentido del mundo Maldito Donald Trump ¿Qué te crees, eh, Donald Trump? ¿Qué te crees? Que solo el silla es para ti Ellos también pueden tener Sillas nucleares Que lo sepas Bien, como estáis viendo Ahora todos son risas Y todos están geniales Haciendo cola Mientras aprenden de Mirar la espalda Del de adelante Un poquito Eso está muy de moda, ¿no? Ponerse esto Con todos estos collares Me pregunto ¿Cuál será El último que quede en pie? Porque el último Que quede en pie Lo vamos a conservar Como superviviente Para la serie Si es que conseguimos salvarle Por supuesto Dios ¿Qué pantalones Más sorteras? ¿Mercedes Gómez? Parece Mercedes Milán Bueno Vamos a ver a cámara rápida Como todos aprenden La vida de cocina Me encantan los vídeos que hacen Fijaos que como no hay espacio En las sillas ni nada La gente lo que hace es Sentarse en la cama Para leer Ya sé cómo solucionar El problema De analfabetismo Y falta de educación En muchos países Pon a 50 personas A vivir En una maldita casa Y automáticamente No tendrán nada mejor Que hacer Que ponerse a leer No sé cómo A más gobiernos No se les ha ocurrido antes Y estos aquí fuera ¿Por qué no entran en casa? ¿Me quieren explicarle La razón detrás de esto? Bueno Ellos verán ¿Qué cojones Lleva este puesto? Literalmente va vestido Como si fuera Un payaso Pero entre Por arriba va como persa Y por abajo va como un payaso No tengo muy claro Y este Dios ¿Qué es esto? Es Hipster Man No sé si he visto alguna vez La serie de Silicon Valley Pero el tío Que se dedica A asesorar A Gavin Belson El que es su asesor espiritual Es exactamente igual Exactamente lo mismo Mira Pero si es un aliade De Twitter Las primeras horas Son todos risas Pero cuando tengan que ir al baño ¿Quién empezará a ir al baño Y no dejará ir a los otros? Videojuegos Espérate Tengo algún ordenador por aquí ¿Estos son los videojuegos? O sea Los primeros fantasmas Es un muhombe con barba ¿Qué carajo es esto? Parece que la vida está bugueada Y no puede subir nunca De nivel 1 Así que aunque suba al máximo El juego se buguea Y no te permite subir La habilidad masía Del nivel 1 Por mucho que hayan alcanzado La barra al máximo Están a punto De pasar su primera noche Me pregunto ¿Qué sucede? Si veo La foto familiar De esta casa A ver como se ve la foto familiar Está cargando Dios Mira esto Mira cuantos sims salen Dios mío Así es como se ve la foto Así en pequeñito Pero no son suficientes Solo salen 8 Qué pena Pensaba que saldrían un montón Ahí reunidos Dios Qué exageración Cuantísimas caras Sé que he dicho Que no íbamos a interferir Dentro de estos sims Pero al mismo tiempo Pienso que tal vez Sí que deberíamos interferir Un poco Espero que cargue la partida Se me acaba de bloquear El juego Ay dios Ha empezado a girar Súper rápido El diamante De aquí en medio Se ha bloqueado Y luego ha empezado A hacer Bueno mientras carga Voy a pensar Que les podía comprar A los sims Algo por lo que se peleen Aquí está Un violín Perfecto Ahí está el violín A ver quién es el primero Que lo agarra Nadie usa el violín ¿Por qué andan así de raro? ¿Y por qué ese está? ¿Qué está haciendo El puto guarro? ¿Qué está haciendo Este maldito guarro De mierda? O sea Tiene aspecto De ser un pijo Pero lo que hace Es Recochinarse En basura Yo pensaba Que agarrarían El violín O algo Pero parece que no La esta tiene Dos colores En el pelo No se ve ni que Eso se podía Oh Ha desaparecido Creo que directamente Ha sido como una especie De combinación De poderes Y el violín Sigue aquí Triste Nadie quiere tocar El violín Esto si que es un Sad Violín Lo pilláis Ah Que solo por usar Los niños Me cago en todo Y yo pensándome Que no querían usarlo Y no es que no te quisieran usar Es que era solo Para niños Vale Vale pues vamos a comprar Una guitarra Verdad nadie Quiere tocar el violín Porque este sim Que tengo seleccionado Parece un terrorista Aquí tenemos Al mendigo de la casa Rebuscando en la basura Estos están conociendo Tranquilamente Me recuerda un poco A las casas de gran hermano De las programas de la tele Lo que no saben Es que les espera La muerte después Pero bueno Es gracioso porque Todo el mundo Está aprendiendo a cocinar Pero nadie está cocinando Y dentro de poco Todos van a tener Hambre al mismo tiempo Y son 100 personas 100 bocas A las que alimentar Así que no va a tener Tiempo de cocinarse todo En ningún momento Por cierto Nadie ha tocado La maldita guitarra Vamos a hacer que el terrorista La toque Venga terrorista Toca la guitarra Oh ¿Te imaginas? Que la empieza a tocar Y explota ¿Estás avergonzado? ¿Por qué? Estás haciendo Una santa cruzada No deberías avergonzarte De tu música Bien Esta es la primera noche Como ya sabéis Y ya están todos En naranja Algunos poquitos Están en verde todavía Y algunos en blanco En la medida Están en naranja Se están muriendo Y todavía nadie Ha usado Ah no Si mira Estás usando el baño Por primera vez Es nuestra original La que se llamaba Experimento social ¿Qué está haciendo? ¿Por qué se mira De esa manera al espejo? Por cierto Para que veáis que no os timo Podéis si queréis Contar todos los personajes Que hay aquí Para que veáis que efectivamente Son 100 Y aún nadie ha dormido Siguen estos leyendo En la cama Pero nadie ha dormido todavía Siguen leyendo Tan tranquilos Nadie se ha tomado Una ducha todavía Oh este está haciendo caca Y se pone contento y feliz Al parecer el terrorista Se ha condenado A permanentemente Tocar la guitarra Hasta morir Tocará y tocará Y la guitarra explotará ¿Qué carajo es este? ¿Y por qué estas dos son copias La una de la otra? Que son hermanas gemelas Este está muriéndose Necesito ir al baño Con urgencia Si os fijáis Esto es un poco Como la distribución actual Dentro de las ciudades Todo el mundo Se queda dentro de una zona Y nadie ocupa las zonas Que están totalmente deshabitadas Todo el mundo aquí Nadie aquí Ah mira Se va a una ducha La primera es Rosa Yáñez Venga date una ducha Yo sé que tú puedes Tú puedes Así me gusta Venga entra Muy bien ¿Has dejado de tocar la guitarra? Póngase a tocar la guitarra Hombre Ah no No se puede Sabes que te vas a mear encima ¿No? Dentro de muy poco Prácticamente todos ellos Menos este de aquí Y este de aquí Que está en verde Todos ellos Están en rojo Me encanta la gente Que lleva sombreros Dentro de casa Como ese maldito De Dallas Review Que siempre lleva La gorra puesta Que asco de tipo De verdad No sé como hay gente Que de verdad Le puede dar más credibilidad Por encima de What the Game Cuando todo el mundo sabe Que What the Game Es el original Chicos A ver cuándo os empezáis A mear encima Quiero verlo Aún el terrorista No se ha meado encima Ah no Sí que se ha meado encima Aquí está la meada Bueno chicos ¿Qué es esto? Está lleno de cosas rojas Ahora sí que no queda Ni uno Que no esté en rojo Ah no Sí Este aquí está en amarillo Porque están avergonzados Entorno mugriento Sin ropa Tienen que empezar A morir ya de una vez Vaya Hemos pasado de Tener un montón de gente Aquí dentro Estudiando cocina A tener básicamente Una mina de carbón A menos esta de aquí Esta de aquí está limpia Y este es literalmente Un mendigo Vale ok Empezamos con los primeros guarros Que están durmiendo en el suelo Mientras están increíblemente Guarros Porque no es otra cosa Para llamar esto Y todos están quedando dormidos Con el culo en pompa Listo para que otros Se conviertan en violines Y les Estos están directamente Durmiendo en el banco Son mendigos Tengo Una casa llena De mendigos De sin techo Que sí que tiene un techo Realmente Vamos a ver Cómo están todos De stats Genial O sea La vejiga Todos la tienen bien Porque todos se han meado encima Básicamente Ahora Todo lo demás Se están muriendo de hambre No tienen energía No hay interacción social Interacción social ¿Por qué? Si literalmente estás rodeada De puñetera gente ¿Por qué no tienes interacción social? ¿Me explicas? ¿Y por qué les dio por cocinar algo? Ah no, sí Sí les dio por cocinar algo Ensalada de la huerta Calidad mediocre Ah, claro Todo tiene sentido Prefieren morir Antes de que comer Esta ensalada de mierda Yo sé que son todos Vamos, tienen una habilidad De cocina a todos Que es flipante Se están muriendo todos Parece que estén Rezando a la meca, tío Es buenísimo Se van Se van tirando todos Y como no hacen al mismo tiempo Realmente parece que estén rezando a la meca Vale, esto empieza el declive de la sociedad Al último de todos Voy a intentar salvarlo No creo que lo consiga Porque es probable que el último de todos Este demasiado en la mierda Como para poder recuperarse siquiera Pero si consigo recuperar al último Se va a quedar en la serie de los Sims Como el único superviviente Mira este, qué gracioso Con los pantalones estos de Disco Stu Y esta O sea, hay una durmiendo Y ya está Literalmente encima Esto parece los juegos del hambre Pero es que son los juegos del sueño Algunas consiguen dormir Mientras que otras No les queda otra que Atravesar con sus piernas A las que están durmiendo Y pensar Puta vida Qué estoy haciendo aquí Y con la cara triste Mira el dinosaurio Está ahí de fondo El maldito dinosaurio ¿Sabéis qué? Voy a poner algo de luz Un momentito chicos Por favor No os preocupéis Tranquilos Estoy poniendo luces Más que nada Para poder ver Cómo empiezan a morir No por otra cosa chicos No os preocupéis Se ha parado El juego está súper colapsado No te bugues Por favor El juego ha dicho ¿Para qué? ¿Para qué? Tantas quejas Todos están quejando Literalmente Son luces yoricas Se están desenamorando Todos ellos Piden por una televisión Voy a poner la velocidad normal Es cosa mía O este tiene una raja en los pantalones Ah no Que hay dos personas Superpuestas una encima de otra Entonces parece que este Tiene los pantalones rajados Vale Todo tiene sentido ahora La gracia es que Solo han pasado tres días Únicamente tres días El ser humano de la vida real Aguanta más que estos yoricas El ser humano de la vida real Aguanta cuatro días sin beber Hasta morirse Y puede aguantar perfectamente Un mes Sin comer Si no que se lo digan a Raubana Por cierto Esta aquí Está bugueadísima Es decir Es como si hubiera alguien durmiendo Pero niña de ir durmiendo Y ella está justo encima Diciendo Me muero Parece la niña del exorcista Literal Es la niña del exorcista Ah muy bien Y se mete otro Cuando esta está bugueada Aquí encima Como esta sobreviva Me voy a reír ¿Quién será el primero en morir? Por fin Eduardo Crespo Se está muriendo de hambre Ahí está Ahí está Ahí está El primer muerto Sí señor Se está empezando a morir otro Están todos llorando Están empezando a llorar todos Se están deshidratando Venga más rápido Bueno y mira la peste Que echan todos ya Echan todos una peste Ahora mismo Que no es ni medio normal Eso parece Vamos Nubes tóxicas Otro que se ha muerto Sí señor Hacen todos coro Mientras lloran Se están todos muriendo Ya hacen todos un coro Mientras están llorando Si se agrupasen Y pensaran un poco Podrían vivir cincuenta Digo Cien personas aquí Si uno se turnase para cocinar Luego otro durmiera un poco Luego otro usara un poco el baño Arreglasen esta mierda Que lleva estropeada mil años Pero en lugar de eso Lo que hacen es Tuirse encima de la cama La niña del exorcista Lleva aquí ya un buen rato No sé ni cómo Y ahí se está muriendo otro Míralo cómo se muere Oh Era el príncipe de Wakanda No Príncipe de Wakanda Ah ¿Tú no estabas muerta? Está otro muerto Mirad cómo muere Perfecto Otro más que se muere Perfecto Maravilloso Deidad vengativa Oh Muro de notificaciones lleno 200 notificaciones ¡Hala! Ha venido la muerte Y se ha llevado uno Es genial esto Porque quien tenga que pasar Por aquí delante Por la calle Verá que hay 100 personas En la calle Y todas están empezando A morir de desinatación Y mira ese coche Mira ese coche Mira ese coche Esos son malas personas No yo Ellos son malas personas Que no ayudan A unos humanos Que claramente están muriendo Aunque cualquiera que vea esto de fuera Piensa que es una especie De orgía de drogadictos ¡Mira! ¡No! ¡Se murió la niña del exorcista! Mirad a todos estos Cómo están llorando La muerte de la niña del exorcista Que está Básicamente Atravesando la mesita de noche Esto sí que da verdadero mal rollo La verdad Disnupo Universo Esto da auténtico mal rollo Honestamente Otra más que se muere ¡Oh no! La del vestido La del vestido amarillo Se ha muerto Hubiera preferido que la superviviente Fuera ni el exorcista Tenía una buena historia detrás Una buena backstory La muerte no da abasto No es por nada La muerte está aquí como pensando ¿Qué coño hago yo ahora? No sabe ni por dónde empezar A recoger cuerpos Hasta la muerte está bugueada Cuando bugueas a la propia muerte Algunos directamente Se están convirtiendo en urnas Miguel Fernández Humanos que se convierten en piedra Algo no me cuadra aquí ¡Oh! Se ha muerto en la cama Y además bien posicionado Increíble Esto parece que Ni guionizado ¡Oh! ¡Se ha muerto Irán! ¡No Irán! ¡Tú no! ¡Todos menos tú Irán! ¡No! Me da la sensación De que se te están Dando a teleportar Para huir de aquí Son como que Han ganado en algún momento Algún tipo de conciencia Y están intentando Irse Como si los bots Supieran que este No es su lugar Como si en algún universo Metafísico Supieran que en realidad No tendrían que estar aquí Sino irse de la casa Igual me estoy Empanoyando demasiado Dios ¡Qué cantidad de tumbas! ¡Qué cantidad de tumbas! ¡Tío! ¡Tío! Y siguen Y siguen La gente que murió Directamente en el jardín Ya sale de la tumba Y quien muere dentro de casa Sale una urna Me pregunto ¿Qué pasará con este par de gays? ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Oh! ¡Dios mío! Este se pone a dormir Al lado de un muerto Maldito necrófilo Está intentando escapar de la casa Esto parece una especie De capítulo de Black Mirror Literalmente Hay urnas hasta en la calle Y el juego teóricamente No permite que ¡Hola! Pero bueno Es que esos son mis muertos No conduzcas por encima De mis muertos Vale Este se ha levantado Solo para morir Literalmente Se ha levantado Solo para morir Hola Te llamamos De en plena forma S.A. Nos gustaría enviarte Una muestra gratuita De nuestro último producto Los auriculares Éxitos energizantes Y si me envías comida Send help Send nudes Claro que sí Unos auriculares gratis Miran estupendamente A pesar de que esté muriéndome Esta mujer Con un sentido de la moda Bastante peculiar El terrorista Sigue aquí vivo Me encantaría que sobreviviese Esta mujer con un sentido de la moda Un poco extraño La chica del vestido rojo Creo que es la única El mendigo que estaba rebuscando En la basura El terrorista está mirando a todos Y piensa Si los mato A lo mejor me salvo Y este que le está llegando En el culo a este No se deshidratan Digo yo Si tenéis falta de comida ¿Por qué seguís deshidratándoos? Es la última noche chicos Y esta está jugando En plan Todo está bien Todo va a salir bien Ahí está Nuria No Siempre recordaremos Tu estilo hortera No Nuria Lo sentimos El terrorista sigue vivo Es el único conocido De la serie original Todos los demás son personajes Que no Terrorista Ah es una vecina Es una vecina Que trae de comer LOL Me parto el culo Me parto El culo Pero grande Os lo juro eh O sea es una vecina Que trae de comer Y está comiendo Delante de gente Que se está Literalmente muriendo de hambre Queda poco chicos Solo queda Este 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 que está durmiendo Ah y estos dos Creo que la chica del pelo blanco Va a ser la siguiente a morir Ah mira no Es este Ya no quedan muchos Oh no El mendigo ha muerto No sabía que seguía vivo siquiera No pobre mendigo Le está comiendo el culo El hombre este Oh Otra menos Aún solo vive la chica del vestido blanco Le podrán haber muerto un montón de gente Podrá estar rodeada de cadáveres Pero ella Lleva sus taconazos Porque antes muerta Que sencilla Otra que murió Y ha muerto este Que estaba sobando todo el día Oh dios La competencia se ha reducido Solo quedan dos chicas Con vestido blanco Este hombre aquí No lo he visto en mi vida Y este Tampoco lo he visto en mi vida ¿Quién será el siguiente en morir? Esa está muerta Esta está muerto Esta muerto 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 Espérate Espérate Un momento Todos están muertos Está muerto Está muerto 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 Están todos muertos O sea que esta era la última Y iba un buen rato diciendo Mira como está Lleva un buen rato diciendo voy a salvar al último Y no la he salvado, come por favor Comía rápida Agua, es todo esto Presenciar muerte, pasa de presenciar muerte Ya tiene suficientes muertes presenciadas Venga vamos, no te puedes morir Lo siento, no me había dado cuenta Come algo, te vas a morir No te duermas, no te duermas Si te duermes morirás No maldita sea, despierta No le queda nada para morir Despierta maldita sea Deja de presenciar muertes Bebe el agua donde la lleva, solo bebe la Solo bebe la, solo bebe la Simplemente bebe la, bebe el agua Deja de andar, deja de andar Comida rápida, eh, galletitas Come, come Deja de presenciar muertes Está comiendo Deja de presenciar muertes La hemos salvado Chicos Increíble Pues efectivamente Esta es la ganadora De el experimento social De hoy Que se llama Carmen López Es todo por el video de hoy Si os gustaría que hiciera Más videos de experimentos raros En los sims No olvidéis dar a like Suscribiros al canal de WhatTheGame Compartir el video con nuestros amigos Ya sabéis lo de siempre Porque si os suscribís Automáticamente Entrarás dentro del concurso De quedarte En una casa Con mucha gente Y a ver quién muere el último ¿Verdad que es un concurso increíble? Lo sé Sin más Un abrazo Y como siempre Hasta mañana ¡Amigos míos!